Ale. ¿Quieres? ¿Estás bien? ¿Quieres que te haga algo de cenar? No, no quiero nada. No tengo hambre. ¿Te traigo agüita o...? No. Quiero dormir. No te hace tapón. Déjame así, no quiero. Sí estoy bien. Está bien. Voy a estar pendiente de ti, ¿eh? Ven a aprender. No. ¡Suscríbete al canal!